Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a un video muy especial que tengo planeado ya desde hace un tiempo hacer este video Para mi canal, no obviamente Y bueno, lo que voy a estar haciendo en este video es lo que dice el título de este mismo video Voy a estar haciendo un sorteo de Mecha Ragnir, una skin de Brawlhalla, la cual la voy a estar regalando Tengo 12 números, o sea 12 códigos para estar regalando para el Brawlhalla Ojo, todos son oficiales de la página de SteelSeries que la han regalado hace un par de días Si no me equivoco hace 4 días atrás, hoy día es 18 de agosto Si no me equivoco fueron regaladas el día 14, no estoy muy seguro Pero todos los códigos son oficiales de la página de SteelSeries Que la han regalado hace unos días como ya les digo Bien, y nada, esto va a ser el pequeño especial que voy a estar haciendo para mi canal Voy a estar sorteando estos códigos que son oficiales para ustedes, para regalarles Bien, ¿Cómo voy a estar haciendo este pequeño sorteo? Este sorteo va a consistir en que ustedes me escriban en los comentarios Numeral participo, ojo Si escriben participo solo, sin el numeral No los voy a estar tomando en cuenta Voy solamente a tomar los que escriban participo con el numeral Adelante Bien, de esta manera yo los voy a tomar en cuenta para sortearlos en la página de sorteados Que hay una página para hacer estos sorteos Pero bueno Y bueno, de esta manera voy a estar desarrollando mi especial de 3500 suscriptores Que ya hace unos días he llegado Ya actualmente tengo 3520 suscriptores si no me equivoco Y bueno, nada, espero que les guste este pequeño especial Bien, el sorteado, que día, el sorteo yo lo voy a estar haciendo la próxima vez que pueda grabar Hoy día no creo que pueda Así que nada Escriban en la caja de comentarios Numeral participo Y yo lo voy a estar tomando en cuenta para que ustedes participen de este pequeño sorteo que voy a estar haciendo Bien, espero que no me haya faltado nada Así que bueno Espero que les haya gustado esta pequeña información que les estoy dando Y nada El próximo video, dando los ganadores Voy a estar haciéndolo la próxima vez que pueda grabar Hoy día es 18 de agosto No pongo fecha fija porque la verdad no estoy seguro cuándo voy a poder grabar Ya que no he tenido mucho tiempo que digamos Así que nada Para hacer rapidito este video Yo quise hacer un especial con estas skins que voy a estar regalando Porque obviamente las conseguí de regalo Y bueno, no da para venderlas Así que nada Espero que apoyen este contenido que voy a estar haciendo Ojo, no sé si voy a estar haciendo más sorteos como este La verdad, no creo Solamente por esta ocasión que tengo varios códigos Voy a estar haciendo este pequeño especial Bien, en caso que lleguemos a otra La próxima meta que tengo para el canal son 5.000 suscriptores Pero ya es demasiado Ahí no sé que voy a estar haciendo Ya quizás saque otro contenido De verdad, otro tema Bien Espero que les haya gustado este pequeño video Que voy a estar desarrollando en estos días Más bien este video que estoy presentando Y el sorteado ¿No? El sorteo Así que nada Espero que les haya gustado este pequeño especial Y nos veremos la próxima vez que pueda grabar Con el especial Regalando los códigos Bien Muchas gracias por ver Y nos veremos cuando son de momento Adiós Chau